El arte sacro comprende reproducciones artísticas religiosas cuyo afán es el dar culto a lo sagrado, que se expresa a partir de una diversidad de bienes distintos conformados por distintos materiales según estilos artísticos y técnicas de realización de los artistas. Este arte data desde los inicios de las diferentes religiones a partir de representaciones en figuras o por lo regular en símbolos que obtienen un sentido específico en los devotos, utilizado prácticamente desde que se permite el culto, luego de las catacumbas y el arte paleocristiano, que era un arte escondido. En México, el arte sacro está orientado a la religión católica, por lo que en las iglesias pertenecientes a dicha religión es en donde se pueden localizar ejemplificaciones, como en el Museo Nacional del Virreinato. Además, el arte sacro tiene un sentido importante en las ceremonias, razón por la que se desarrolla ampliamente y le da un sentido impactante en la sociedad y una amplitud por todo el mundo. Con información de Rodolfo Maldonado, Notimex.